Donald Duck, el pato Donald, colega. Lo que pasa es que no entiendo un poco esta presentación, pero el pato Donald sí da un poco, ¿no? Bueno, y uno de los tres hijos, bueno, tres sobrinos, el de la derecha tenía cáncer en los ojos. Sí, cáncer en los ojos, y ahora todos tienen cáncer ya. Mira, tiene los ojos amarillos chungos. ¿Qué juego quieres? El primero. Muy bien. Es una carrera de sacos de pato Donald. Compites tú contra Daisy. Dale ahí. Puedes dejar apretado para saltar más rápido. Oh, te caíste. Si te coge el niño, te mata, ¿no? No lo sé. Está por ti, ¿eh? No sé si me conviene hacer un clic muy rápido o mantenido, ¿no? No sé. Ah, se mofa, eh, tío. O se enfada. Un poco mierdote, ¿eh? Muy mierdote, tío. Compramos un segundo juego aleatorio. Sí, pero... ¿El último? Vale. Luego este, porque no he bajado bien. Eh, la pizza. Los platos. Ah, ok. O sea, hay despacio, ¿no? Sí. Bueno, es de minijuegos, del pato Donald, pero son muy básicos, ¿no? Y muy mierdotes. Tiraos todos a la mierda. Los tiro. No puedo ni tirarlos estos ya, ¿no? Parece que no. Bien, has conseguido llevar dos platos, Donald. Es inútil. Reggae, no. Y el juego, tampoco. Joder, Data East. ¿Habéis leído lo que ponía? Donald Lanz. No ponía presents. 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 No es porque Donald Duck habla mal, pero no tiene que ser con Donald Duck. O sea, que no sé si está mal traducido o qué han hecho. Es el mundo del payaso Donald. Que es un payaso del oeste. Y era Ronald McDonald. Es verdad, es Ronald McDonald. Acaba de salir un señor hamburgueso, ¿no? Sí. Tira manzanas. Y te mueres. Y ese también era de los malos de la pandemia. Son bombas. Son bombas manzanas. Pero son hamburguesas. No, no, pero lo que tiras. Ah, lo que tiras, sí. ¡Bum! ¿Se da una vida? Ahí dentro hay algo, ¿no? Recupera vida con calorías. Ajá. ¿Qué tal? Eh... un poco chorro. Tiene un problema. ¿El color de fondo? ¿Estamos jugando la Game Boy o cómo va eso? Ya. A la mierda, a la calabaza Lila. Y el disparo es incómodo que se dispare con esta... Con esta manábola. Tú estás pillando el truco por eso. Sí, sí, el truco ya está pillado. O sea, más o menos. La vida cero cuenta. Siempre es importante que cuente la vida cero. ¿Qué es eso, tío? No sé, pero tiene Sida. Tiene Sida. Te tiro hacia delante, además, más disparado, ¿verdad? Bueno, o sea, voy a subir arriba y me voy. Toma, cabrón. Ahí tienes manzanas y algo arriba. No sé cómo llegarás. A lo mejor saltando encima de los bichos o alguna cosa rara. Podría ser, pero no... Cosa que no vamos a comprobar, la verdad. ¿Eh? Has matado a los jefes sin querer. Has matado a los sin querer, está bien. He cumplido con el objetivo del juego, ¿eh? Porque me parece que poco más. Poco más, poco más. Vamos a ver la segunda pantalla muy, muy por encima. Hola, te puedo ofrecer hamburguesas del McDonald's. Es que es del rollo, tío, ¿lo sabes? Los McNuggets. Tiene una doble. Big Mac. Sí, sí. Ah, pues vale. ¿Exit? No sé. Voy a probar esto, que no sé qué es. No me gusta más. ¿Me puedo ir ya, señora? El color del juego es que es feo. Bueno, aquí ha ganado un poco de color. Sí. ¿Coño? Coño, no. La rana mono subnormal. Sí, sí. Ha venido a matarte, tío. Yo creo que ya está. Vamos a dejar que se vea la rana una vez más. Venga, va. Hay que disfrutarla. Qué importante. Creo que este momento de pausa es el correcto. Es el cocodrilo mono subnormal. Ha mutado. La rana ha mutado al cocodrilo. Eh... Esos ojos son de... Le duele el culo. Claramente. Te das morranas. Sí, sí, claramente. Y sale del lago porque dice... ¡Ah, me pica la sal! ¡Hijo de puta! Y con esta imagen superpuladora... Es el lago de sal. Os vais a dormir todos. Venga. Y os acordáis de mí cuando digáis... ¡Mierda, la rana! Y acordaros de Ronald Cantona. Siempre. Mirad debajo de la cama. Donald Magic. Unlicensed. Es Ronald McDonald con su... Con su careta y su guante de pervertido. Sí. Te va a raptar y a violar el culo. Ah, es el... Es el hambúrguer con... Con una skin de... Con una skin de Ronald McDonald. Oye, qué gracioso, eh. Eh, que no puedo. Yeah, hey. Me he quedado ascado. Bueno, lo hemos visto ya. Hambúrguer. Hambúrguer. ¿Cuál te quedarías? Me quedaría el original, que tampoco está tan bien hecho este. Ya. Te comen los ingredientes. ¿Qué tal? Un helico. Un McFlurry. Es que me he picado y quiero acabarla, ¿sabes? Ya, ya te veo, ya. Ya tienes una, tío. No me ha dado tiempo a subir. Te voy a dejar de intentarlo. Creo que sabes si pasa algo cuando lo acabas. Sí. Puedes violar a un niño. Es que es muy chungo el payaso, tío. Sí, sí. Que se inventaron, tío. Joder. No sé si el juego está muy mal hecho porque es en el pixel exacto de subir. Ya. O no sube, eh. Y como si te pillen a media escalera, la has liado. Flurry. Puntos. Cada vez hay más festival de beña aquí, tío. Sí, sí. O sea, me han cerrado mucho. Ah, coño, que tengo un botón de pimienta. Pimienta. No me acordaba. Después de pimienta antiveladores. Se lo robo a una pobre víctima. Tres hamburguesas. Hurry up. No, si sí up, quiero ir. No, a pimienta. Claro, hombre, tío. Puta madre, tío. Mira, mira, la pimienta ha caído al saco. Uh. Bueno, aquí ya está. Es el objetivo. Era para... Un choque picante. Ya está. Aquí no quiero montar hamburguesas aquí, que no, no. Ya está. Es el hamburger toda la vida. Con la skin de Ronald McViolator. 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 Y ya está. Pues no lo jugaremos, no lo guardamos, pero ya está. Vale. Sachen nos deleita con Dong Dong Now 2. Wo Song Ying Weng. Que quiere decir Middle School English 2. No sé qué coño es esto. Y me da miedo. Me da mucho miedo. Es un juego para aprender inglés si eres chino. O japonés, no estoy seguro. No, 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 no. Soy un... Soy un... Pero que es un pingüino gordo del infierno, tío. ¿Sabes? Mucho. Bailongo, además. Eh. Se tira contra la tecla con un loco. Eh. Es cuando le das tú. Sí, sí, estoy escribiendo. Es el... En verdad, escribe él, ¿no? Exacto. How are you? Si le preguntan a How are you, pues voy a ponérsela. How are you? I'm fine. I'm a fat, evil, penguin. Y ahora qué hago? Aperto el start, quizás. How are you? How are you? Ah, epilepsia. How are you, penguin? Bad. Good morning. Good morning. Bueno, o sea, no queremos aprender inglés a partir del chino, ¿verdad? A partir del chino es un poco... ¿Crees que le llevas un problema, venga? Sería un problema. Así que, por si acaso, escribiremos pene y nos iremos. Pene. Y con esta imagen apagaremos el juego. ¿Te parece bien? Bien. ¿Correcto? ¿Con un pingüino ronamo subnormal? Sí. Sí, vámonos. Sí. Buf, agüita, dios. Don Fang de Choab Sho. ¿Dale? De Hyrule Fantasy. O sea, han cogido el Zelda y lo han violado, creo. Sí. Habrá que probarlo un poco, ¿no? Sí. Ah, 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 ah. Turi, turin. Dale. Han traducido el Zelda, ¿no? Pero es que ya está. Bueno, el chino, quizás. El chino. Y han dicho Dan Fang Shou. ¿O qué? Pero es Asia, ¿no? Es Sleep Scent, ¿no? Que si es Asia, pues no sé. bueno pues el mira el celda chino ahí lo tienes vete a la izquierda a ver si están las arañas esas que saltan y ya aquí están y la versión china tampoco es que me aporte nada por si eres chino te aporta un montón de chino tengo poco a veces te pones con los ojos rascados y sospechando es conocido en el váter concentrado porque se ha comido mucho arroz ya lo quitamos chino no chino don kikong el clasicazo que se va a guardar claro tampoco es un juego que quieras jugarlo mucho nada pero eso no puede faltar pasado cuando están y que querían que estaban bien habías empezado si no es un juego que quieras jugar mucho realmente y tampoco sé si quieres la versión de nes miro que digo en la cara de la torre está la de arcade por adentro es quizás te interesa más pero no se tiene que guardar no como no ves al culete si pero era no yo también aspirado todo 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 tenemos que eso no voy a saltar es explicar no voy a subir escaleras no nada buena 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 hay que probar el juego no sé cómo va más o menos controlado ahora sí esto es así tío si el segundo mapa es así ay vea que no me acordaba que esto subía está mirando el fuego para que se fuera es guardable básicamente no claro es un clásico yo creo que hay que guardarlo realmente lo hicimos ahora no guardaremos por clásico guardamos porque sea a un jugable un mínimo vale vale sí 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 lo que quiere decir es que sí que es que era una copia como el de recreativa y es jugable y cuando tienes la nes pues quieres tener la oportunidad de jugar a este juego sí me he quemado por sí lo guardaremos para tenerlo y pues no vamos a la saca doggy con junior lo que viene siendo doggy con 2 sí correcto primer y quizás único juego en el que mario es malo si no y tienes que rescatar a tu padre no es este sentido sí pues saltar no llegas no no puede soltar y creo que este juego lo tuve en una game watch es que estaba en inglés de hecho el movimiento del donkey como es ella te llama esto de hacer ha sido sí sí y tuve el donkey con normal en una game watch doble esto me acuerdo que era una game watch simple de una pantalla pero tenía el donkey con normal en aguas de doble estas de punta pinta verán clásicas una hostia bastante buena por hacer el monger a doble subidas más rápido eso te hace daño hombre eso me parece un poco exagerado bueno es un baby junior donkey kong ya pero eso contaba que no me hacía daño que tal lo que guardaremos este yo creo que sí pero también está en modo dos player y tal quiero probarlo un poco más vamos a recordar eso que se pueden hacer cosas tiene su historia así puedes hacer un poco esto y como no llegas creo que puedes hacer no tienes que bajar abajo y saltar tiene su historia y más creo que la pantalla va cambiando y tal se río yo lo guardaría vale pues aún sí pues está está bien es muy repetitivo porque al final es un juego muy corto pero con dos players también para dar un poco de vida y como que uso el pique que le puede estar decir ah yo he hecho más puntos llevo antes de tú se puede guardar no se juega a poco pero se juega a y donkey kong 3 3 no tenía ni idea de que existiera vale es un tío que le tira le mata a los bichos al donkey kong sí hay que evitar que baje no entenderlo no hay tampoco a mí pica las abejas para que tienes que pegarle a él cuando está bajando mucho también para que suba de todo su vídeo también aquí no me ha dado cuenta que la barra de la barriba es donkey kong que viene a darte por culo a tu jardín básicamente y visualmente me parece incluso feo vale los huevos te roban te roban te roban te roban la planta vale ya vuelve me parece un poco mierder eh la verdad si si este precisamente no lo guardaría eh no me está aportando mucho ya es un poco galaxy quizás galaga pero como mal hecho no se no se inscribió solamente en vez y no son muy feo esto de las plantas había otro juego también de game watch que tenías que ir ahí con fumigador también haciendo alguna mierda así yo creo que eran todos del mismo rollo un gusánico no soy capaz de ver exactamente cuál es el objetivo del juego aguantar no mira mira el objetivo es mandar a donkey kong hacia arriba a tomar por culo a donkey kong ya no hace otra planta diferente o qué es que bueno me parece mejor los otros dos que son anteriores el concepto de éste es que no me llama bueno no te mola y no lo vas a jugar y ahora que tengo el disparo bestias como que lo he hackeado ya y reviento como va esto jumpperfect no claro con el disparo loco ya está vuelvo a empezar el loop de la primera uff pero viene más peña eh que no vas a poder hacerlo del tirón no aparte es que he perdido la ya el disparo chungo un log un gusánico que viene ah es más difícil uff eso dispara se ha acabado el loop y entonces tiene más paz pero es que no me llama nada si no te llama el otro me parece interesante los otros dos cortos y tal y de loop y de jugar 10 minutos pero es que éste yo no lo quiero jugar más vale pues no me ha dado nada no lo jugaremos no lo jugaremos no lo jugaremos no lo jugaremos